¡Hola chicos! Bienvenidos a mi canal Factoría de Diversión. Yo soy Noa y si te gusta la diversión, te invito a que te suscribas. ¡No os imagináis lo que me ha pasado! ¡Madre mía! Me he ido yo sola a un hotel de lujo. ¡Wow! Menos mal que vinieron mis padres a buscarme. ¡Oh si no! ¡Madre mía! Pero bueno, no pasaría nada porque me tratan genial los del hotel. Os dejo el link del Hotel Villaluz en la cajita de información para que vayáis a pasar unas vacaciones impresionantes. Bueno, youtubers, no me lío más y os dejo ver el vídeo. ¡Vamos! Mi abuela me dijo que fuera preparando la póstima para irnos de vacaciones. Pero es que no me acuerdo cómo era. A ver, voy a pensar un poquito. ¡Ja! ¡Ya me acuerdo! ¡Cataplum, cataplash! ¡Que la póstima de las vacaciones aparezca ya! ¿Pero qué ha pasado? ¿Dónde está mi madre? ¿Y mi abuela? ¡Estoy yo sola! ¡Creo que la he helado! ¡Me he transportado yo sola! Bueno, no importa. Este hotel es precioso. ¡Es uno de los mejores que he visitado! ¡Wow! ¡Se llama Villaluz! ¡Mi sueño hecho realidad! ¡Ahora tendré que disfrutarlo! ¡Vamos a ver todo lo que tiene! ¡Wow! ¡La Super Tele va a jugar al Just Dance! ¡Mirad qué cama tan grande! ¡Voy a dormir súper cómoda! ¡Y el cuadro con la luz es alucinante! ¡Y mirad cuántos regalos nos dejaron! ¡El baño es súper bonito! ¡A ver qué hay aquí! ¡Una, dos, tres! ¡Oh! ¡Wow! ¡Qué calor bien! ¡Mola! ¡Wow! ¡Qué terraza en Silaun! ¡Cómo mola! ¡Y ahí debe estar el Parque Acuático! ¡Que viene un tobogán! ¡Oh, Dios mío! ¡Voy a disfrutar que voy a ir a todos los sitios hasta que me vean mamá a buscar! ¡Qué bien se está aquí! ¡Oh! Si estuviera mi madre y mi abuela sería genial! Pero bueno, hay que disfrutarlo ¡Voy a ir ahora mismo! Esta es la piscina de los niños pequeños Pero está súper bonita y seguro que mola mogollón ¡Voy a disfrutar de mis camas de lao! ¡Ahhh! ¡Ahhh! Después de la piscina, una buena merienda ¿Cuántos son ustedes? ¡Chicos! ¡Mirán lo que me han dejado en la habitación! ¡Ay! ¡Qué rico este hotel! Esto es como gelatina, súper bien Hay café, fresa, limón ¡Qué rico! Gracias a la dirección del hotel por tratarme tan bien Y la super playa de Gandía Y el chiringuito del hotel Estaba fantástico con la playa al lado ¡Y ahí llega mis padres! ¡Lo pasamos todos juntos genial! ¡La vida en familia es mucho más divertida! ¡Ahí va mi super mami! Ahora mismo bajo a la super terraza chilón del hotel A tomarme un batido súper rico de chocolate ¡Cómo me gusta! Mirar el batido de chocolate ¡Ay! Mirar con vuestros propios ojos la sala de game ¡Madre mía! Tenía un montón de juegos y lo pasé súper bien Para meter el café y la bebida ¡Qué mola! Pero a mí el que más me gusta Noah es ¡Qué chula la caquita! ¡Qué chula es, ¿eh, Noah? ¡Sí, mira esta! ¡Y esta! ¡Mola! 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 Y tuve que comprarme un cubo de pedos ¡Cómo no! ¡Ah! ¡Cómo mola! El slime es mi pasión ¡Me encanta! En la playa, en la noche blanca Había un montón de juegos con muchísimos animadores súper divertidos Lo pasé súper bien Y aún por encima ganó mi equipo Conocí a muchos niños divertidos Y lo pasamos todos muy, muy Pero que requete muy bien ¿Y sabes qué? Mi padre se tuvo que montar en una sábana Y tuvimos que llevarlo hasta la otra punta Bueno, casi se cae de la sábana ¡Madre mía! ¡Ja, ja! Mirar, ahí está mi padre Chicos, mirad qué trenza tan bonita me he hecho Mirad, chicos, todas las cosas que había para desayunar ¡Ay! Estaba todo riquísimo Y claramente no me podía ir sin hacer unas trenzas tan chulas Me encantaron como me quedaron Y por supuesto tenía que ser de esos colores Azul y rosa Y mientras comí un poquito Y ahora mis últimos juegos en la piscina ¡Qué pena que me tenga que ir mañana! ¡Uf! Y yo creo que lo estaba pasando tan bien Cubo de agua ¡Va! ¡Viva! Muchísimas gracias a la dirección de Villalú por tratarnos tan bien y como no, el último día estuvimos bailando Just Dance todos los niños del hotel. ¡¡BuenaTubers, dejadme en los comentarios, a dónde quisiera ir de vacaciones!!! Y si os ha gustado el video Y darle un super hiper mega like Compartir el video con todo el universo Suscribiros al canal Y no os olvidéis de darle a la campanita Ding dong Y adiós Nos vemos en el próximo video ¡Gracias!